Hola muy buenos amigos, aquí estamos con un novio de Pokémon Africana Y vamos a continuar, el otro día conseguimos por fin trepas rocas Y vamos a seguir con la aventura yéndonos hacia Roma Y no había dicho esto, vamos con el vídeo, pa'ca Vale, pues aquí estamos, donde lo dejamos, estamos en Sagunto, en nuestra casa Y nos vamos a ir, vale, vamos a irnos, vamos directamente hacia Roma Y, eh, Roma está aquí, ¿no? Hacia Roma y vamos a, eh, a ver, a continuar con la historia Porque me da miedo de que sobrelevelemos, sobrelevele, levele, levelemos Eh, al 45 es el gimnasio, estamos al 39, 40 chizquito, cuidado Vamos a quitar repartir experiencia por aquí, por aquí también Y estamos al 39, Characota, vamos a darle un poquito Y ya está, eh, más o menos 39 todos Bien, Roma no puede jugar Y sé que tenemos lo del toros pendiente, pero vamos a ir otro día Porque, eh, puedo ir para, vale, ya puedo ir para abajo Vamos a ir otro día porque, eh, vamos a guardar un Pokémon ahí por si acaso se nos lía Que hagamos un Pokémon más Vale, los ingenieros de Occidentis han trabajado mucho para construir este ampli teatro Ojalá verlo desde el cielo Vamos a ver toda esta zona La zona de ocio es mi favorita Vivimos cerca de las termas y el agua caliente de ahí es muy relajante Además de que siempre van los chicos más guapos Pues ahí tengo que estar yo ¿Han estado las termas? Yo reconozco que a veces solo he ido porque hay chicas guapas Vaya Vale, casa, 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 casa ¿Tú? Estará forjando muy concentrado, mejor dejarle Y por aquí podemos ir a otro sitio Zona de ocio, vale Ahora vamos a zona de ocio Estamos en el Coliseo Vamos a ver la parte del Coliseo Terma Las termas Vamos, Antonio Que aún puedes nadar un poco más a pesar de tus 70 años La natación siempre ha sido tu fuerte En otras regiones hay entrenadores y nadadores Que van fastidiando a los demás de las rutas de mar ¡Qué tontería! En Occidentes no hay de esos ¿Para qué ir tan mar teniendo esta piscina? Claro Esta piscina es enorme Creo que no hay ninguna tan grande en todo Occidentis De hecho, realmente Creo que no hay otras termas en todo Occidentis ¿Has visto que mon es mi marina nadando? Es un amor de Pokémon Siempre lo traigo aquí porque es el sitio que más le gusta Con el perdón de las aguas del Tiber Por supuesto Vale ¿Te has pasado por el frigidario? Yo estoy tan helado que necesito calentarla con un combate Vale Patricio Oscuro Sanchus Grumpy Vale, lanza llamas Joderuz Vamos con Uymichu Me cago en todo el Grumpy, tío Me cago en todo el Grumpy Vale Uymichu una esquesa muy maravilla Vale, bien hecho Vaporeon Mientras no tenga Rayo Helo Que lo va a tener, ¿no? Ah, niebla Si miraron cambio de estado No importa Fuera, vale Bien Bien, bien, bien O sea, la coto sube Truco, fuerza Usa sus poderes mentales Para intercambiar su característica De ataque por defensa Vale Voy a curar Me curaré Que me he quedado un poco jodiluro Me he quedado un poco jodido Eh, ¿dónde estaba aquí el centro Pokémon? En Roma Esa es la pregunta Que no sé siquiera si hay centro Pokémon Aquí no me curaban Aquí puedo pillar MTs Que me interesen No tengo ni dinero, yo creo A ver si tengo dinero La verdad es que tampoco Hay cosita muy linda Vale, pues No sé dónde puedo curar Vamos para allá, vale Vamos con lo que hay No sé si habrá curación por aquí abajo La movida es Vale, voy con este Estamos en Coliseo Las termas Vamos a seguir con las termas Podemos entrar a la derecha A izquierda y arriba Venga, vamos a la izquierda primero Ahora aparta Que no me dejas ver a Claudio Es tan guapo y tan mazado Uf Pero estoy trabajando contigo por detrás Creo que ya estoy muy mayor para esto Este sitio está lleno de jóvenes Las termas no suele sirven para bañarse Otros vienen aquí a descansar Hacer ejercicio Incluso hay quienes vienen a ligar y todo Tranquilo, eh Mira, estoy entrenando como atleta Para que cuando lleguen las olimpiadas Poder ser como la mismísima atalanta Y me pega Esto es la palestra Aquí entrenamos los músculos Para ponernos cachas Vamos a estar mamadísimos No sé si lo has visto Pero entre los que estaban mojándose En el caldario Hay un hombre que no me da buenas vibras Aunque tiene un hombre muy, muy gracioso ¿Cómo no sabes, eh? ¿El que me ha pegado? El Coliseo queda muy cerca de aquí Y es una obra arquitectónica Muy digna de verse Sin embargo No dejaré entrar hasta que alguien tenga 8 medallas Y luche contra el campeón Menudo rollo A ver cuando empiezan a hacer espectáculos Con, no sé Gladiadores, por ejemplo Vale, tiene que ser Será la liga Pokémon, entonces Vale, vamos por la derecha Estos bancos deben de ser de muy buena calidad Tan solo se han roto tres esta semana ¡Qué bonitas instalaciones! Antes teníamos otras termas muy pequeñas Con únicamente dos salas Estas son muchísimo mejores Bueno, pues parece que nadie quiere Quiere si quiere sentar conmigo Después de aquel incidente Nadie me quiere Pero es el pilar de calle A ese transeúl de casualidad No fue aposta ¿Te has enterado del lío de Claudio y Epia? Pues resulta que Claudio Es el tío de Epia Y Epia es la sobrina del tío de abuelo de Claudio Y pues bla, bla, bla No tengo ganas de entrarme del chisme No es que estoy guardando las termas Pero tuve una experiencia un poco traumática Y desde entonces no me quito la armadura No quiero que vuelvan a atacarme de noche Vale Todo esto ha hablado El agua fresh, genial Me ayuda a despejarme y aclarar mi mente Yo vine de aquí desde que tenía 10 Una vez cada semana Y tengo 80 años Mira cómo me conservo ¿Has visto mis Pokémon? Son muy serpenteantes Oh ¿Venenos? Characoto Mientras no tenga terremoto y movida Este es siniestro, ¿no? Sí ¿Siniestro veneno? No es muy efectivo ¿No es siniestro? ¿Es veneno puro? Vale, igual lo reviento Pa' acá, pa' acá, pa' acá Zandaconda Pokémon tierra Pushmichu, aquí sí Opecabeza Pega un poquito de energibola Y a tu casa Estás buena Y charrbaca Vale, cuidado con charrbaca Porque sí que es veneno Y aquí se me funde Perfecto Cosa que quería Avalancha Le da más daño Sube la defensa Cuidado, ¿eh? Bueno, se me hace ataque normal tampoco Vale, a avalancha no le hace mucha tela Anclaje Vale, le hace más daño Anclaje le hace más daño Con lo cual Es posible que tenga todo ataque de veneno Si no me puedo hacer nada Así que GG, voy, voy Ay, qué frío Ay, qué frío, qué frío Llevo aquí cuatro días Porque he perdido una puesta Y creo que ya no siento las piernas ¡Venga, mío! Efigidario siempre ha sido mi zona favorita Eso del agua templada Y calientes para los demiluchos Y cobardes que no se atreven A los alpes los mandaba ya todos ¿Va a dar un Pokémon? Algunos dicen que el moseco Que forma las baldosas De la parte de las piscinas Representa un Pokémon muy raro ¿Cuál podrá ser? Las baldosas de la piscina Ni idea Alguna vez me he quedado Tan relajada en estas aguas Que me he quedado dormido Y cuando desperté Ya habían cerrado las termas Mira, joven Esto es el Tepidario aquí Como ves, el agua está templada El equilibrio siempre es lo mejor Ni muy frío ni muy caliente Ninguno de ambos extremos es bueno Has mandado a este Pokémon De vuelta a la guardería El Equid Apuntado El Equid En las termas Vale Perfecto ¿Has visitado Pax Augusta? Que aún no se ha fundado ¿Qué tonterías dices? A ver Patricios máximos Tigliceridus Gordo tetus Me encantan los putos nombres Me da puesta, chicas Hostia, con doble filo, niño Vamos a conchar a Goto entonces Que me va a hacer menos Se va a hacer Pua doble Pua doble Y aquí un poquito de Demorizado A tu casa Vale, el siguiente se va a envenenar Vale, el anclaje lo debe Lo debe reventar Ahí está Perfecto Quiero curar, amigos Queremos curar Algunos dicen que Vale, este lo he visto ¿Sabes? Hay un objeto que te hace disfrutar mucho más la misticidad del agua en las termas Creo que lo doy por el puerto, si no me equivoco Esto es el caldario Una zona de agua caliente Tenemos todo un sistema llamado hipocausto Aquí abajo para que los sinitos puedan estar calentitos Y encima se los damos gratis Si es que no sé qué Es que estoy viendo los Pokémon, tío Una tela chiquito Vale, tenemos objeto Y espero que no haya movidas ¿Qué pasa? Uno no lo puede bañar ese vestido Hay movidas No sé de ir Lo primero es que mete Alejandro Voy a cochar al otro Ahí está Vale, me quita poquito Suficiente Voy a tener que curar, eh O curar o cambiar ahora El hiper Vale, lo primero es curar Curar a Characoto Me puedo hacer algo volador y va a ser neutro Sal muera Un poco un wismichu Me van a matar a alguno, eh Vale Aguantamos Madre de vida Vale, te molestaré más Eh, tengo que ir a curar Me da igual No sé si arriba me cura a alguien o qué Pero tengo que ir a curar Aquí Buah, chaval Me he cagado vivo Me he cagado un poquito Oye, ¿tú eres romano o cartaginés? Romano Pon la garra con la mano Te falta mucha vía pública Pon la garra con la pí Te falta mucha vía pública Me encanta eso Vale, luego vemos esto Eh Seguimos con las termas A ver qué Al fondo de esto ¿No crees que es esta Uno relajado aquí en agua caliente? ¡Escaldar! Incontinencia suma Espera Todo el mundo se ríe del nombre de mi marido y del mío Si conocieron a nuestro amigo que es Pretor Si eres que te hará las ganas Ya está Incontinencia suma Buen nombre Vale, pues Viste todas las termas Hemos pillado escaldar Bastante importante Muy bueno Uno de los mejores ataques de agua que hay Que de hecho Han baneado De Pokémon escarlata Y no puede nadie Vale Tenemos cosas para ver En este barrio hay cosas muy interesantes Como las termas La herrería del Gran Coliseo Curamos Ey, no puedes entrar al Coliseo Hasta que inicie un festival de juegos Como una liga Pokémon o algo así Vale, no puedo entrar por ahí Con lo cual Vamos hacia la izquierda Por ejemplo Esta calle es la calle Victoria Es por donde desfilan aquellos Que hayan superado las ocho medallas ¿Qué te esperabas? Una ruta Pero ¿Cómo vas a una ruta? Se llama calle Victoria Menuda tontería Zona de ocio Vale, vamos a ver la zona de ocio Las carreras se están volviendo aburridas Hace dos lunas Que no vemos ningún desmembramiento Vale Aquí habla de las carreras de cuádrigas Que creo que tenemos que participar Para Para ganar No sé qué Voy a ver aquí qué hay Vale ¿Eso está bugueado? Que en este tribuno lo siento Vale Eso está Eso hay que verlo Porque imagínate que no tengo vuelo O algo Salgo y ya no puedo entrar Tengo que dar toda la vuelta otra vez Eso está un poco pocho ahí Vale Nos vamos Vamos hacia las zonas de ocio Y ahí en principio Estará toda la movida esta Bienvenida a zona de ocio Ya sabes lo que dicen Lo que pasa en la zona de ocio Se queda en la zona de ocio Lo que creo es si saben hacer buenas obras de teatro Esas telas están cortas Esos cuerpos son muy buenos actores Ya El mercado de esta zona es bastante interesante Tiene buen material A un mejor precio A un mejor precio El teatro es un gran lugar Para migrar las obras de teatro Lástima que ningún actor ha venido aún Vale, me han dado muchas cosas Es que al dar lo único Que he pillado un LX bien Las joyas que venden aquí son únicas Me encantan Y tengo otro centro Pokémon Aquí no podemos seguir Ah, qué chiste me cuentan Los carros del circo suelen precipitarse Tanto cuando chocan Que algunos dicen que les ponen bombas debajo Eso es de una película Eso es de Benur O de... De Benur o de... Es que no me acuerdo Pero en una película se veían Se veían una bombona O Greditor o Benur No me acuerdo Esta guerra solo ha servido Para que los precios del mercado suban Yo me han dicho ¿Ares? ¿Qué? ¿Marte? No, el mercado abren los Lune Y Venerys Qué pavo Las carreras Vale, esto ya lo leí ¿Qué me cuentas? Ay, cuando yo era joven Suele existir Panic Qué bonito Ahora han llenado esto De edificios para jóvenes lujuriosos Ey, tú joven ¿No quieres vivir aventuras Junto a tu Pokémon? Pues toma Pensaba que me iba a dar un Pokémon ¿Que entras Pokémon? Pues quédatele igual Me puedes haber dado un Pokémon Hay muchos Pokémon Muy pocos Pokémon de evento, ¿no? Ey, ¿sabes dónde está el prostíbulo de esta zona? Lo busco para un amigo Mi madre está muy preocupada Por mis conductas nocturnas Pero nunca me ha pasado nada Más allá de los tres espalazos Que me clavaron el otro día Pero al final solo viví Joder Mi hijo se pega al día Fuera bebiendo Y viviendo lo que él llama La vida patera Los comerciantes de vino Aquí se lucran mucho De los borrachos Que a las tantas de la madrugada Buscan una taberna Como Remoraid Un mantine ¿Te parecen caros los precios del mercado? ¿Es el mercado amego? No digas nada Pero pareces el que uno de los sanadores Quiere poner un tablón lleno de lucernas Para atraer a los visitantes al comercio Hablan de la tal Vegae O Vegasis Más gentuzas es lo que vendrá No entiendo Tenemos los mejores precios de todo accidentis Bienvenida ¿Qué puede darte? Comprar Vale, aquí movidas Caramelos raros A 4.800 pavos No está mal Comprar Tú vendes piedras A 2.100 No sé si me falta alguna piedra Piedra noche Piedra alba Piedra día Vale He comprado unas cuantas piedras Bienvenida en Capoeira Darte a comprar Garra Dragón Oh, aquí Vale, estas son más chicha Garra Dragón Psicocarga Paz mental Hiperrayo Bomba Lodo Sofoco Panteluz Protección Anza Viva Rayelo Rezoar Descanso Rayo Trueno Psico Bola Sombra Reflejo Vale, esto es un pepino ya Psico Bola Sombra Rayo Bomba Lodo Me interesa también Vale, en principio Me interesa eso Rayo No puede nadie, tío Psico Vale, Wismichu Bien, tío Por lo menos tienes un psico ya Quizás por agodón de mierda Necesito un ataque volador Vola Sombra Bien, Wismichu Vale, ya tienes cositas Que me interesan entonces Tienes cositas interesantes Voy a enseñar Bola Sombra Apatio Tiene entrenadoras Que está muy bien Pudas Tóxicas Carga Tóxica Energy Bola Yo creo que se va a quedar Con lo que tiene Bola Sombra No me interesa Danza Llamas Puede alguien Aparte de No Bomba Lodo No está mal Es 90 100 Quito carga tóxica Aunque pueda Prefiero esto Golpear la imagen Y trocarga ladrones Igual a escaldar Ya lo hemos puesto Y el balazo De vuelta He comprado algo más No, no Vale He comprado rayo Vamos a comprar Ay no tengo pasta No tengo pasta ¿Puedo vender alguna movida? Vale Real oro Vendemos Ánfora Vendemos Y compramos Esto no es que no me interesa Rayo de oro Vale Ahí resultamos bien Si puedo aprender rayo No estaría mal No puede nadie Vale, bueno De momento bien ¿Qué más cosas me vendéis? Uh Nada Cero Pulimento Espacio raro Onda acertada Roca afilada Volteo cruel Rayo carga Volteo cambio Puño incremento Fuego foto Giro bola Pulso Hombreo acróbata Masique Onda trono Explosión Con la dragón Rombria Tijera X Uf, uf, uf Vídeo mágico Tijera X Eh ¿Dónde estás? Acróbata Y tiene que poder aprender acróbata Por favor Aunque sea físico Me da igual Acróbata No puede Me cago en todo Vale, bueno Tijera X Hay cositas guapas Chiquito puede Por ese especial Brillo mágico Mucho muy importante que aprenda brillo mágico Pero mucho Vale, brillo mágico plantada Tenemos energy bola Psycho Voy a quitar Tornado Y metemos bola sombra Vale Estamos tornado Vaya verga Pepinito, eh ¿Quién más? ¿Alguien más? Es que patio está bien Con drenadoras Para curar un poco En el jibola Las púas A ver, lo suyo Es que use púas tóxicas Vamos a meter Vídeo mágico, eh Para que use solo púas tóxicas Bomba lodea En el jibola Drenadoras No la voy a usar Vale Perfecto Pues ya estaría al principio, ¿no? Está bien Yo creo que está bien Bien de precio todo Por aquí no hay nada Vámonos Diterum Bueno, yo creo que los dos Marib Junto al Moonsdale Suman Eh 620 denarios Pero sumando interés Sí que ahora estamos en crisis Y se quedará en unos 900 denarios ¿Le parece bien? Es una estafa Nadie pagaré tanto Por unos Pokémon así Desde luego que es un precio desorbitado No creo usted Viendo lo necesitado Que está debido A la deuda que contrae Colar Sarka de Roma Y su imperiosa necesidad De producir más Le doy un precio bastante justo Vale, tú ganas Te pagaré los Marib Dos Marib Cuanto antes ¿Y tú qué miras? Tienes ahí delante un estafador Uf, menos mal que me he librado De ese Marib Ganadero ¡Ah! No me hagan daño, por favor Ah, no eres ese granjero Fortachón Claro, tú debes ser Otra visita que tenía hoy La del tribuno amigo De mi cuñado Publio Pasa entonces Te veo en la plaza de la villa En nueva zona, ¿eh? Mis disculpas Ante todo por no presentarme Soy Lucio Emilio Paulo Hermano de Emilia E hijo del cónsul caído de Encanae Pero puede llamarme Paulo Bueno, como ves Yo soy el que maneja ahora Las arcas y la villa De los escipiones No está para vivir bien Aunque sin muchos excesos Me dijo el emisario Que viniste para la gran carrera De cuadrigas Eso nos reportaría Muchos beneficios Pero verás Hay un problema con ello Y es que por diferentes causas No tenemos algunas piezas Todo pasó en una noche loca En la zona de ocio de Roma Hace unas semanas Por ejemplo Nos falta una rueda del carro Nos robaron unos sanadores Furiosos Trató a descubrir Que les hicimos un trato No muy favorable Con estos miltan Debes recuperar esa rueda No esperes buena bienvenida De su parte Por otro lado Hemos perdido la placa Que ponemos en el carro Para que se sepa que es nuestro No recuerdo donde la dejé Pero eso ya estuvimos mucho Las termas Recupera la rueda y la placa Por favor Yo no puedo irme Porque espero un cliente Muy importante Que puede venir de un momento a otro ¿Vale? Esto es para las carreras de cuadrigas O es para entrenar Supongo ¿Has visto que bonita villa? Es preciosa Si, ya lo digo siempre yo ¿A quién no le va a gustar Una villa romana El siglo I? ¿A quién no le va a gustar? ¿Podemos entrar aquí? ¿Una cama triple? Pedazo de villa tú, niño ¿No tenemos objetos para más? ¿Para más? Es enorme Qué barbaridad, chaval Es muy grande Ni ningún objeto ¿Esto? Nada Ni ningún objeto Aquí evoluciona Algo un Pokémon raro ¿Ojeto? No Nada, macho Vale Pues no hay nada En la villa Y es enorme Me duele Me duele bicharrago De edificio Está guapísimo Bueno, y nada Vale Pedazo de villa, niño Aquí tampoco hay nada Pensaba que una llave o algo Vale, pues ni nada La villa Muy bien Y por abajo Ruta 15 Vale, pues esto sí que es nueva ruta No tenemos para dormir Vale ¿Cómo va a poner el tiempo? Eh... Ta-ta-ta Vale, podemos pillar algún Pokémon de ruta aquí O pescando De agua O plano Vale, pues primero Pokémon de ruta Pikipek Voy a capturar directamente No está mal No está mal Perfecto Pikipek, como te han cadenado No está mal Además no tengo voladores Con lo cual, perfecto No más volador Agujerá los árboles con su robusto pico A lo del su picoteo Uno puede deducir más o menos su humor O su estado de forma ¿Le ponemos un monte? Sí Se va a llamar Eh... Tony Un momentito Tony Vale, tenemos a Pikipek ¿Me podría salir otra cosa más interesante? No lo sé Me da igual Tenemos a Tony Tenemos que buscar la placa y la rueda Vamos a ver qué tal ha sido Tony Tenemos un centro Pokémon arriba Le vamos a cambiar evidentemente ahora mismo Vamos a verlo Vale, está aquí la caja de los... Que no, pero no Tu fuente... Encadenado tiene Y tiene que salir físico Vale, vuelo en defensa Más de defensa especial No pasa nada Encadenado Tiene picoteo Respiro, ataque, furio y chirrido Genital Genital, genital Vale, pues tenemos un Pikipek que bastante bien Evidentemente vamos a meterle Repartir experiencias Subirá rápido Y tenemos que ver Primero Buscar la rueda del Senado Y en las termas la placa O eso me han dicho Así que Llevamos 25 minutos Vamos a dejar aquí el episodio Y... Bueno, ya que estoy Vamos a ver un momento Esto de aquí abajo Ruta 15 Ruta 15 no he capturado nada 100% vamos Vale, quiero navegar por si había algo A ver si se lea un Horsea Por menos mal Esto no está abierto todavía Carales ¿Y qué puede haber salido más también? Bueno, ya digo Un Pikipek Con encadenado Painko Bueno, un tanque Bicho a cero Otro a cero No está mal Creo que Pikipek es Es la clave Stunkey Bueno, tampoco estaba mal Vale, pues yo creo que Pikipek Bastante bien Vale, pues ya está Pues dejamos aquí el episodio Y mañana vamos a buscar Tanto la rueda como la placa Pues este es el video de hoy Muy buen episodio Hemos llegado a Roma Hemos visto las termas Hemos visto toda la nueva zona Y mañana Tendremos que encontrar La rueda y la placa Para participar En la carrera de cuadrigas Así que pues parte Poco más que decir Que haces por ver el video Espero que os haya gustado Si ya sabéis Que les agradezco mucho Comentadme lo que os ha parecido Compartid este video Con vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que haces un nuevo video Y nos vemos En el próximo video de Pokémon Reganus Chao ¡Suscríbete! Let's go! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!